... Ellas son alegres, divertidas y tienen un objetivo en común Brindar apoyo a las personas que han sido diagnosticadas con síndrome de Turner Una alteración genética que afecta a una de cada 2.500 mujeres en el mundo Y que dificulta el desarrollo de las niñas debido a la ausencia y daño del cromosoma X Provocando problemas en el aparato reproductor Muchas veces nacemos con el cuello alado Nacemos con problemas del corazón, de los riñones Y con el tiempo, en mi caso que ya tengo 50 años, problemas de enfermedades degenerativas Como la osteoporosis, la rosis Tatiana, Jocelyn, Sandy y Marcela forman parte de la Fundación Ecuatoriana para el Síndrome de Turner Organización sin fines de lucro que nació con el fin de concientizar a la ciudadanía Sobre este trastorno y promover un diagnóstico a tiempo ¿Qué pasa al haber desconocimiento de esta enfermedad? No existe un diagnóstico del Síndrome de Turner Y no pueden seguir un tratamiento adecuado Que a la edad de la niñez es la hormona de crecimiento La cual actualmente es muy costosa Y desde el 2014 el Estado dejó de brindar Ellas más que nadie saben lo duro que es este trastorno Al menos en la adolescencia Sandy nos cuenta cómo le afectó ser víctima de bullying por su estatura Me hacían a un lado por verme diferente Sí, por verme más pequeña que ellas Y no verme tan desarrollada como ellas Pero eso también ha sido una motivación para nunca darse por vencidas Como Marcela, quien es docente Pero debido a la pandemia se dedicó a la gastronomía Ahora ya debido a la necesidad de ver un emprendimiento Y ver de dónde sacamos recursos Entonces nos tocó Hoy la Fundación para el Síndrome de Turner Necesita nuestra ayuda para continuar brindando apoyo A las 180 mujeres de Ecuador Que asisten a esta organización Para mayor información Comuníquese mediante sus redes sociales Ya que tienen algunas iniciativas para recaudar fondos Fernanda Ceballos, 24